Desde el momento Que mis ojos te miraron Te penetraste en mi Pecho como en el final No hay de negar Que mis ojos te miraron Te seré hermosa Y por hacer la mujer más linda Que culpa tengo de Te verte sin pedido Si noche y día Aquí en mi mente estás presente Si me quisieras Hasta la imposibilidad De ser felices Hasta que logra la muerte Quiero decirte Que tengo mucho defecto Quizás por esto Tú me llegas a quererme También te digo que Tengo un amor ahí perfecto Tengo esperanza Que un día llegues a amarme Tengo un amor ahí 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 ¿Por qué olvidarás que solamente que estoy muerto? Miren, nenita, yo te canto a por Dios Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Soy esclavante, no es más que solamente Ya me despido de la flor de mi lujo Así te digo, pobre, que eres una sonrisa Adiós, adiós, amor, de todos mis amores Ahí nos veremos otro día, mi nenita Eso Ahí estamos, placer enorme compartir con cada uno de ustedes Súper especial Y continuamos No estés triste Por lo que han pasado esta noche Que aunque me encantó lo menos Como un vivo sin testigo No te preocupes tanta vez Dame otro beso El testigo no va a decir nada Yo me encargo donde estoy Luna y esa No le pasará bien No le pasará bien No le pasará bien Que hicimos el amor con tanta pasión Que nunca acabas del aire Luna y ella Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Puesto a tu perrura Perdimos la cabeza FX de estas date Tom Ruf Sigue Evra No tengas miedo, déjame llevarte a la cima por felicidad Y el mayor mal en sí se te envuelve necesidad Te atormentes Miren por qué sabes lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tú no vivos un testigo No te preocupes, déjame besarte, te lo pierdo la boca Que el testigo no va a despertar Quítate la ropa Luna y Emma No le digas a nadie Ahí sin más del amor, con tanta pasión, tiene falta hasta el aire Luna y Emma Cámplice traviesa También no tiene la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Por la mañana, como eso de las diez Con el mandato, un día que vi pasar Ibas meneando tan bonita la canasta Que sin pensar no te tuve que alcanzar Música Se me antojaba la fruta que llevabas Para quedarme un poquito de calor Me dijiste, tome usted lo que aperezca Y yo agarré del mandado lo mejor Música Pero a la plaza otra mañana, tú te fuiste Con la promesa de muy pronto regresar Y a dos nadas te llevaste la canasta Y aquella fruta otras manos va a parar Música Por la mañana, como eso de las diez Con el mandato, un día que vi pasar Ibas meneando tan bonita la canasta Que sin pensar no te tuve que alcanzar Música Se me antojaba la fruta que llevabas Para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste, tome usted lo que aperezca Y yo agarré del mandado lo mejor Música Pero a la plaza otra mañana, tú te fuiste Con la promesa de muy pronto regresar Y a dos nadas te llevaste la canasta Y aquella fruta otra hermano va a parar Música 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 Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo Engrado del corazón Engrado del corazón Música Música Y si al correr de los años Tú me has olvidado Música 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 Y si en tu mano llevaré mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro, te miro, te miro y te miro Verás al placer Entre el costado suspiro, suspiro y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano llevaré mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Ahí de que saludos super especiales para cada una y cada uno! En esta tarde super especial ¡Vámonos con algo más para cada uno de ustedes con mucho cariño! Con la mirada en la carretera Acompañada de todos muy grandes Cuenta hola, muy triste y sola Porque la mafia le pasó a su padre De norte a sur, de frontera a frontera Ya es famosa Lola, la taillera Porque insistente, sigue la pista De una banda narcotraficante Ahí viene Lola, Lola la traillera Buscando justicia allá en la frontera Ahí viene Lola, Lola la traillera La reina de los hombres y de la carretera Lola, Lola, Lola la traillera Guatemala, Lola, 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 Lola Y porque a Lola, por su amor, se acuerde Tengan cuidado todos los trailleros Hay que chequear siempre muy bien la carga En un espacio a los que a Lola Entre lechuga le pusieron droga Ahí viene Lola, Lola la traillera Buscando justicia allá en la frontera Ahí viene Lola, Lola la traillera La reina de los hombres y de la carretera ¡Esto!